Estamos muy contentos, todo el grupo, porque vamos a iniciar un recorrido por distintas localidades de nuestra región. Comenzamos ahora el 23 de abril en la ciudad de Brinkman y vamos a finalizar con este recorrido en la ciudad de Córdoba el 8 de junio, donde se va a estar presentando la película en el Centro Cultural Córdoba. La verdad que nos da una gran alegría, como lo decía anteriormente, porque es la posibilidad que nos están brindando los distintos espacios culturales de nuestra región para que podamos dar a conocer y difundir esta película que se hizo Morteros. Era un anhelo que nosotros teníamos de poder llevar esta película a la capital provincial y surgió un poco como una sorpresa porque una mañana me llaman por teléfono, me llamó Nora Chingolani que está trabajando en la agencia Córdoba Cultura, se había enterado de nuestra película, se había enterado también del trabajo de beneficencia que estamos haciendo a través de la misma, le llegaron buenos comentarios sobre el proyecto y nos invitó a la agencia Córdoba Cultura para que ultimemos algunos detalles y surgió esta fecha que nosotros elegimos también como algo en particular porque el 5 de junio del 2016 iniciamos nuestra estrena, no habíamos hecho la BAM Premier aquí Morteros sin esperar toda esta repercusión y tomamos esa fecha con el grupo para presentarla en el Centro Cultural Córdoba. Nosotros vamos a tratar de colaborar con distintas instituciones de beneficencia que estén en las localidades donde estemos presentando la película, así que por ejemplo ahora en Brinkman va a ser a beneficio del Centro de Salud de la ciudad de Brinkman y bueno así con distintas localidades a donde nos vamos a estar presentando, vamos también a estar en Porteña, vamos a estar en Alto de Chipión, vamos a estar en La Paquita, en San Francisco y Miramar y algunas localidades que todavía no cerramos o no ultimamos los detalles sobre la fecha, pero siempre con esta misma consigna donde podamos llevar nuestra película como producto cultural pero al mismo tiempo si podemos colaborar con alguna institución que trabaje a beneficio de los demás o que haga tareas comunitarias, bueno estamos nosotros para brindar este aporte pequeño pero bueno que de alguna forma también nos da una gran satisfacción. Hay dos proyectos que están en carpeta o por armarse, la verdad que lleva mucho tiempo hacer una película, lleva mucho trabajo y bueno a veces como grupo eso es un poco lo que nos cuesta, siempre tenemos las ganas, el ímpetu o el empuje para hacerlo pero bueno a veces nos falta la disponibilidad de tiempo, sé que lo vamos a hacer, hay una posibilidad de continuar con esta película, con El Precio de la Culpa porque bueno aquellos que la vieron saben que hay un final abierto, que esto puede continuar, como no y bueno también hay en mente otra película que se podría hacer, que tiene que ver también, siempre tratamos de reflejar eso, que tenga que ver con lo nuestro también. Estas presentaciones serán un impulso para continuar con esta actividad, ¿no? Es un impulso, nos motiva, nos da muchas ganas de seguir y bueno es cuestión de organizarnos y ver cómo podemos llevar adelante el proyecto que tenemos de continuidad, que estoy seguro que lo vamos a hacer.